Más fuerte que nunca, para decirte la verdad en tu cara, los poetas de la lírica asesina. Hemos vuelto, así de simple, pa' los pendejos, y con garra de oso aniquilo a la mierda, lo li paso, la paso, huye de mi quique, te traspaso, payaso, cuando el meneo de mi lengua batequeante, conjuro el temor unido al arte, llevándolo directamente del micro espalante. Me miras, de mierda cabeza, ¿qué te pasa? Vengo como el mismo rompo caja, representando el conflicto que te pesta, más y más y más que la conciencia de dos piezas, coloco la factura en tu cabeza, justo maldito te voy a golpear ese glanio, como pelea de barrio, en el escenario, funcionó mente con micrófono, atravesando yo, el sonido hasta el timpano, haciéndote creer que estás más muerto que vivo, dolor de cabeza, soy pa' todos los mierdones, alabamos y es puto, o te arranco los pulmones, siempre tú y yo, hay mucha diferencia, yo creo mi camino, mientras que tú te das vuelta, por moda, he seguido este estilo hip hop, no seas tú el olivo, momento, soy el elemento, entiendo lo que te digo, cuando bajo al cemento eres lento, pudre de no tu piel, mi verdadero cuento dedicada, cuanta buena mierda esa madura, que ande murmura cuando escuche de mi cuchilla, que esta madura, hermano, es tuya. Cuidado, conflicto ya hablado, si estás escuchando, es mejor que sean privado, si lo que digo duele, no hay buen suelo a tu llanto, no hay mi estilo duro, no respeto ni a los santos. Cuidado, conflicto ya hablado, si estás escuchando, es mejor que sean privado, si lo que digo duele, no hay conselo a tu llanto, no hay mi estilo duro, no respeto ni a los santos. Reflexionando, banda, si esta mierda te envuelve, dices que hagamos tanto y tu contrato no conviene, el rap es un estilo pa' rapearlo si te atreves, tu cabeza se mueve porque sabe lo que viene. Quieres, debes, pero debes, te quita tanto bebé, procura ante nada cumplir primero tu deber, quieres criticarme, pero estás confundido, o he jodido tanto que ahora sí que es mi estilo. Luego, los vemos, luego, mi música se enciende, pues se escribe con el fuego. Basta de callarse, dale rienda más notoria, excítenlos y ven y les que creen tener gloria. Rodeados por la fama, sangre azul en sus cabezas, están tan pisoteados, su culo rompe cabeza. Me refiero a los hijos que se creen distinguidos caballeros, que nunca se han visto ni en peleas de perro, que son de alta clase aunque no tengan dinero, pero son inmaduros, limpiense el culo primero. Vendejos, me río en su casa y que importa, vos crees que por mi citar un pan la plata sobra, mira ese capital que yo soy el que cobra, que yo como el menú y para ti solo la sobra. Cuidado, conflicto ya ha hablado, si estás escuchando es mejor que sean privado, si lo que digo duele no hay consuelo a tu llanto, pues mi estilo es duro, no respeto ni a los santos. Cuidado, conflicto ya ha hablado, si estás escuchando es mejor que sean privado, si lo que digo duele no hay consuelo a tu llanto, pues mi estilo es duro, no respeto ni a los santos. Hablo de bufón, no pongo condición de caricatura, excremento humano, Apuesta más que la basura el vecindario, su olor insoportable Repele tu nariz y este es incontrolable Me refiero a payasos que no hacen ver muy mal Si es flaiteo, si es punga o que uses a que tan hay Se da por entendido o no lo comprende, te lo explico en tu frente Son como la peste y en tu pelo son las liendres Piensa que el hip hop es como un juego de moda No creas que por ropa ser real a ti te toca Es poca esa gente que emboca y convoca Colocando tu rap en tu cabeza y esta explota Me hecha las pelotas, pensar en los bufón hijo de puta Me dice maldiciones, como transformar a esos pendejos en ocasiones Su estilo de cumbia, te rompo a patadas tu culo que sabe a puta Castigo cada humano que viste como tu Diciendo lo verdadero, alaba al conflicto Que pega palo firme a la perra de tu madre Que te dio a luz, maldito ser viviente Creado por Dios gente, conflicto está presente para castigar tu gente Cuidado, conflicto ya ha hablado Si estás escuchando es mejor que sean privado Si lo que digo duele no hay consuelo a tu llanto Con mi estilo duro no respeto ni a los santos Cuidado, conflicto ya ha hablado Si estás escuchando es mejor que sean privado Si lo que digo duele no hay consuelo a tu llanto Con mi estilo duro no respeto ni a los santos Cuidado, conflicto ya ha hablado Gracias por ver el video